¡Ay, vengo yo! 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 ¿Cómo dice así? ¡Ay, vengo yo! ¡Ay, vengo yo! Donde la gente del campo Que brinda su café frío Y en las noches de tu guía Me da como al sudenso ¡Ay, vengo yo! 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 Donde la gente del campo Y en las noches Como el color de la flora Pienso que bajo tu piel Te va diciendo la obra ¡Ay, vengo yo! 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 ¡Ay, vengo yo Con el sonido de pan, para hacer más de la lanza, que fue nuestro buen mar. Y ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo. Y ahí vengo yo, ahí vengo yo. Juntas las gentes de la campo, le brindas un cabrón prieto, y en las noches se comí. Le daba todo el silencio, y ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo. Y ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo. Con el blanco ya florece, como el color de la fronada, y el sol quemando su piel, y le va a diseñar la hoja, ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo. Y ahí vengo yo, ahí vengo yo, ahí vengo yo. Con el sonido de pan, para hacer más de la fronada, y el sol quemando su piel, y el sol quemando su piel, un pueblo que siempre vivo. Y aquel que no le molesta, el amor que tiene vecino. De aquel que ríe y que canta Dándole gracias al cielo Dándole gracias a Dios Por sentirse campesino Te vengo yo, te vengo yo Te vengo yo, te vengo yo De Puerto Rico Te vengo yo, te vengo yo Oye, oye Oye, oye Oye, oye Defendiendo vuestros males El lamento se hizo grito Y nació el grito malar El lamento se hizo grito Y nació el grito malar Te vengo yo, te vengo yo Te vengo yo, te vengo yo De Puerto Rico Te vengo yo, te vengo yo Oye, oye Te vengo yo, te vengo yo Río Lina Te vengo yo, te vengo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!